Lindo, preciosos, ya A ver, ya saben que este lado del cuaderno Va a semana No, en mi caso es semana 1 Porque yo tengo que avanzar el boletín Yo en el boletín tengo bastantes temas Y titolinos, él sí puede Tener esa facilidad Ya, semana 1 Hoy estamos 7 7, al otro lado del cuaderno se pone 7, 3, 24 Propósito, vamos Trabajando, hijitos lindos Está bonito, papá Ya Propósito Está bien, papi Resolver Problemas con conjuntos Es el mismo propósito de razonamiento matemático Sí, estamos haciendo conjuntos También se hace matemático en conjunto, reinita Ya, vamos trabajando, hijitos lindos Esa voz me gusta, muchachos El papi, el papi hablabas Sí, a ver, a ver, no Trata el antifabri Está tranquilo Hoy ya sigue trabajando, mira, a modo Hoy ya está a modo tranquilo Para los siguientes días Ahí está a la papi No, no Ahí está a la papita No, no Los siguientes días ¿Ah? ¿Por qué los siguientes días? No me dices Pero los siguientes días De Por si va a pañar Y eso Va a seguir Listo Ahora sí Conjuntos ¿No te puedes hacer fichar cuatro? Ajá Ah, como el Sí, papito No, no falta hacer fichar Tú dijiste que vamos a usar contigo Sí, papito Pero ese era el razonamiento matemático Ese es matemático Te estás equivocando, papá Sí Son dos clases diferentes Te estás equivocando Si no, no sea el calendario Dice matemático y matemático No, razonamiento matemático Dice, papá No me di cuenta Por eso te hubo que El cero dice matemático Pero es razonamiento matemático No sé ¿Qué es eso si ya no te he dicho? ¿Está buscando el tema? No, el grupo para mandar Los whatsappes Venga Ya Avance, hijito lindo, precioso Ya A ver, papito Mientras van copiando También voy explicando A ver Cuando una liga Cuando una liga Es un elástico Yo lo jalo para ambos lados ¿Qué estoy haciendo con las ligas? Agrandando Pero también puedo decir Lo estoy extendiendo ¿Ya? Claro Lo puedo extender ¿No? Lo puedo hacer más grande Cada cosa tiene su límite Cada cosa tiene su límite Te reventó Allá, papito Allá, allá, allá Mira, mi hijito lindo, precioso Cuando un conjunto se va a representar por extensión Se hace largo porque tú enumeras y nombras todos sus elementos Por ejemplo, acá dice Vamos a hacer por extensión Las letras de la palabra Matemática Entonces, vamos a hacer Pero sin repetir La primera letra será la M Otra letra La A Otra letra T La E La A ya no, ya no tenemos La A tampoco La T La I ¿Qué más? Y la C Los demás se repiten Los demás se repiten Ya Esa sería la respuesta ¿Qué más? ¿Qué más? Sí Deme, princesita Tiene la palabra Tiene las que encontrar Pero Acá está en las letras La M La A Ahí está Y acá estamos sacando Sí, sí Acá estamos sacando Lo que dice de la palabra Matemática ¿Cuánto va a usar esto? Pero Acá no se repiten No se pone el tilde Solo le pone así Separadito Porque dice Letra No dice la palabra Como es letra Separadito ¿Por qué usan estos tichas? Para eso ya Ya Entonces Cada palabra que nos da En mi función Tenemos que separar La palabra Por separar Y no tenemos que Recibir Las otras palabras Claro Sí, de su tiempo Miren Muy bien, precioso Ya Listo, terminado Ya Todos sus elementos Que deben estar Se colocan Ok Fácil o difícil O cómo difícil No seas lazoso No seas gaseoso No seas gaseoso Gaseoso Ajá ¿Quién está desinflándose ahí? ¿Qué ha pasado? Dime ¿Quién no se mota? Sí, chicas Muy bien Eso allí Excelente Dime, dime ¿De parte quién? De parte quién Ella está parando Las mochilas ahí Ella No le está ayudando Ella es la que está jugando ¿No? Ya Tienes que copiar Listo lindo Precioso No demoremos Dime, dime Te estoy escuchando Dime, dime Sí ¿Primida respuesta? No, no Todo bien Bueno La mitad linda Preciosa Para que Le pase Sí Los demás En el boletín Ya Llama Muchita Te puedo Esperar Para no esperarte Mucha Entonces Hay que esperar A ver Voy a copiar Ahí mismo No voy a borrar Voy a copiar El otro La letra B La letra B De buen profesor Espera ¿Cómo espera? La B no más Ahorita campeón No lloro La B de burro Sí, sí Mal amigo La B de burro Ya Esto no más En el cuadro Ya Esto ya va El boletín Ya Ay, sí Cómo no Ahora sí Voy a ver Cuando Dime Cuando Por ejemplo Cuando Dices La primera Tienes Si hay tres Hay tres Hay tres No hay dos No En el boleto Ahí Ahí te lo voy a revisar Entonces me he equivocado ¿Qué usamos eso? ¿Qué usamos eso? ¿Qué usamos? ¿Qué usamos? ¿Qué usamos? ¿Puedo enseñar? Ahorita voy a enseñar Dime, dime Dime la notita Ah, falta uno más Ahí está Lo completo Me he equivocado Sí, sí Todo eso que está ahorita Es en el cuaderno Para enseñar Para enseñar ¿Cómo que no lo utilizas? Ahí te vamos a utilizar Ahorita puedes explicar Un gato No, no voy a borrar Ahí nomás está No voy a borrar Ahora sí voy a utilizar La tira que he pegado ¿Ya? Observen Aquí está señalando Dos números Dice ¿Entre qué números? Ya Entonces voy a utilizar Mis amigos Los ganchitos Diez ¿Dónde está? Bebé Aquí está Ahí está ¿Dónde el otro? Veinte ¿Dónde está? Bebé Aquí está Allá Estos son Dime hijita linda Dime pues yo Aquí están los números Que están entre diez y veinte Esto es aquí Meleina Y me nace ¿Qué números están entre diez y veinte? Ahorita Y esa entonces es la respuesta Así de fácil Entonces el conjunto M Allá Pero aquí hay una trampa Hay una trampita Solo piden los números Números ¿Cuáles serán los impares? ¿Cuáles serán los impares? Diecisiete Diecisiete El once Trece Quince Diecisiete Ya Esa será la respuesta Porque está diciendo Números impares ¿Ok? Entonces vamos ahí La respuesta es el once El trece El quince Y el diecisiete Así de fácil ¿Ven? Por eso Había este Pegado en la pizarra Eso para enseñar Pensé que yo Lo iba a usar Pero era Razonamiento matemático En matemáticas Se usa esto Ya Ahora sí Ya saben Para qué lo uso Dime Dime Cada dos Va avanzando Se ve todavía Ya Listo Me falta uno Dos Renatita Son tres ¿No? Ya Ahorita lo terminamos Ya Dime princesita ¿Qué faltó? Sin pares Los que no pueden hacer pareja Pero el once No pueden hacer pareja Sobre un Mira Vamos a ver Mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cuatro Nueve Diez Once Este ya no tiene pareja Entonces El once Sin par Pero los que todos forman pareja Son par Por ejemplo Enseñar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Por un pareja Por eso es par ¿Eh? Nunca mete sin par Porque si tú formas parejas Sobra uno ¿Eh? Entonces esos números No forman pareja O ¿Qué? Social No 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 Muy bien, princesa. Lito papito, voy a avanzar, si no todo el día me paso acá fumando. No, me falta uno, dice, me falta uno. No, no, apura papá, te como te, te como te, te como te, te. Por qué? Ah, ya. Cicero, por qué, cicero. Vean, preciosa. Ya, la N me falta hacer. Muy bien, reina. Ya. Por repito. Por repito. ¿Vos agudas o no haces así? Yo. No, no quiero. Ah, le gusta, pero sí, esa vocecita. Claro, ya sabes, ¿eh? Ya. Anda, anda más, huela rápido, tesorita. Ya, bien, bien. Dime, dime. No, bueno, este es cuerno, todos en cuerno. Ahí están, se hace el boletín. Ya, dime papito. Ya, a ver, aquí la respuesta. Esta nos pide los colores. Claro. Ay, ten cuidado, ten cuidado, que no te engañen, ¿ah? No se repite. Que es el rojo y blanco, porque el rojo se repite dos veces. Teacher, el 19 también va. ¿Hay cuánto? No. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Ahora, no? Sí, 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 sí. Ya, papito. A propósito, he hecho para ver quién me corrige. ¿Qué? ¿Qué? A ver quién está atento, pues, qué cosa. Ya, papito. Yo te dije. Ya, chito. La tía, la tía, la tía no escucha. Sí, papá. Parece que no escucha bien. Ya, a ver, continuamos. Sí, sí, ya. Acá, los colores de la bandera peruana. Ya, solamente haríamos rojo y blanco. Rojo ya no podemos repetir dos veces. Entonces, la respuesta sería así nomás. Rojo y blanco. Ya, listo. Rojo y blanco. Ahora vamos a ir al boletín. Ya, ya, después, 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 después me hacen hora. Después, después. Después, princesa, ya no, ya no, ya no. No veo. No vas a ver. Ya, ahí calocieron la cortina. Dime, Dios. No, escribe, hijo. No, tu mamá te va a matar, así no está bien tu cuerpo. Dime, Dios. Ya. Ya. Ahora sí, en el boletín. Lo mismo que hemos hecho. Gracias, papita. Gracias, papá. Gracias, chito lindo. Después me devuelves, ya. O eso vas a usar. Después lo guardas, papita. Porque también hay que jugar lo guardas. Ya. Bien. Dime, chito lindo. No, el 10, no. Tú, a ver, acá 10 puntitos y pon las parejas. 10 puntitos. A ver, 10 puntitos ahí. 10 puntitos. 10 puntitos. 12 puntitos. Y, a ver, acá 10 puntitos. Y, a ver, aquí ya. Así que ya no parecita. ¿Ah? Claro, vamos a estar conmigo. Entonces, vas a hacer conmigo. No, pero para qué es pareja. Dime, hijita, tina. Sí, pero sí. Claro, no te quiero. Dime, chita. Dime, chita. No, Mirena, pero mija Excelente, está ahí A nuestro favorito, dime titanita No, no, es una ley No se repita La ancho es el 10 esparto No sobra mal Ahora sí Ya, vamos aquí Hemos hecho el cuaderno A ver, en el boletín ahora La letra C Letra de la palabra matemática ¿Sí repetir? M No, no, no lo voy a hacer, papito T E E Y Sí, hasta ahí Ya hemos hecho también el cuaderno Listo Ahora, números impares Que estén entre 10 y 20 Ya hemos encontrado 11 13, 15, 17 Ahora sí no me equivoco De nada me he equivocado Dime ¿Vas a jugar cuando estamos en clase? Yo, estoy serio, princesa Colores de la manera Rojo y blanco Cuando revienes Ya te ponen Bien, bien Ser Y eso Ya Ya Copia, copia, papito Ya estoy copiando Copia, copia Dime, papito Cuatro páginas vamos a hacer Ya, listo Ya está, teacher Ya, copito Ya, teacher Ya, ya Terminita Rojo, había trabiendo Que lo empujaron De tobogán Y se me sacó La Otra Ya Un poco me iba a cubrir El tobogán Y ya no me dio Año De Allá Allá Si es experta Patita, patita, patita Y volví La visita Patita, patita, patita Esta va a ser Esta visita ¿Verdad? Ya mismo Pero avanza Tu carita Para que no se moleste Cuando hay Dos, tres Aunque sea un horario Mañana Ah, no Mañana nos va a tocar Dime, papá La número dos Ya podemos usar los ganchos Y va a trabajar De eso No, esta no Esta parte Hazlo ya Nuestra Dime Ya Estación del año Hay cuatro Verano Otoño Primavera Otro nombre Así como Bien Ahorita les explico eso Ya Ahorita les explico eso Ya Ah, no 19 Y Miren Por ejemplo Uno Acá está uno Forma pareja Está solito Por esto Esto es El uno es Impar ¿Está bien? Ahora Dos Dos aquí Si forman pareja Mira Entonces este dos será Par Tres A ver Tres por ejemplo Está así Mira Forma pareja Pero acá queda solito A ver Por eso es impar No, estoy explicando papito Pregunta El cuatro ¿Será par o impar? Par Mira Si te das cuenta Nadie sobra Nadie sobra Por eso es Par El cinco En el cinco Si va a sobrar uno Por eso es Impar De aquí viene Eso de los números Pares e impares ¿Se dieron cuenta? Ahora sí Alguien se va a equivocar Creo que ya no Dime Dime Con números grandes también Claro 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 Ya A ver Continuamos Dime 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 ¿Qué forma pareja? Dime ¿Qué forma pareja? ¿Vale? 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 No, hay que escribirlo Completo Sí Ahora sí Vale hijitos A ver A ver Avanzamos Mira Aquí en la letra A ver hijito P Dice Voy a escribir Los A verdad Tiene razón Casi me tiro Mi lapo Dime Sí 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 A ver Cuando me dice gráfico Sí voy a hacer un gráfico Que es este Anda nomás Vuelve rápido ¿Lo copiamos? Sí Copiamos Esto es gráficamente Y adentro ¿Qué escribimos? Los menores de 11 Pero que sean impares ¿Quiénes serán? 1 3 5 7 7 Y 9 Ya Esa es la respuesta De la letra A La respuesta de la letra B Ahí hay que escribir Mira, hay que escribir Ya Anda nomás Vuelve rápido Anda nomás Ya A ver ¿Qué hay que escribir? Estaciones del año Hay cuatro A ver Primavera Primavera Otoño Verano Invierno Deja llorar Deja llorar papá Invierno Ya Así vamos a copiar Listo papitos Ya Dime Te escucho Mascota de la casa Ya 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 Lo que tienes en casita Cocodrilo Conejo Todo lo que tengas en casita ¿Ya? Yo te En el Es exitoso Ah Dice que su conejo Le han puesto el nombre Elvis O así no es Dios Miren Aquí me dice Determina por comprensión Comprensión Significa Hacer Una indicación O hacer En palabras Todo esto Llevarlo en palabras ¿Ya? Entonces aquí Vamos a colocar El conjunto K ¿Qué son? Aquí son Banderas Son banderas Pero no son banderas De todo el mundo Son banderas De Sudamérica Claro Banderas de América del Sur Podemos poner ¿Ya? O Sudamérica Ya Muy en papá Ya Bandera de Sudamérica Nada más Eso de Ahora Por ejemplo Me voy a ir a Sudamérica Mira, mira ¿Qué países Tenemos ahí? Vamos a ver Sí, papito Ya Mira ¿Qué países Hay aquí En Sudamérica? Brasil Argentina Perú También está creo ¿No? Chile Ecuador Argentina Argentina Bolivia Ya Por eso Aquí en el mapa Ya Por eso Aquí Hemos Este A ver Hijito Lindo Por eso Aquí A ver ¿Qué pasa? Sí Ya Por eso Aquí hemos escrito El conjunto K Es Banderas ¿De qué? De Sudamérica O de América Ajá Dime, dime Ya papá A ver Deja de hablar Papito Deja de hablar Están hablando De otros países Ya Mejor le voy a escribir Maneras de América América del Sur Para no equivocarnos América No, ya no Ya no Ya no Hijito Ya no Ya me van a hacer renegar Ya no Están con ganas De demorar Ya no Ya no Ya Listo Ese era el ejercicio Tres Dime hijita Lindo Precioso Este Ahorita voy a poner Son el El escudo La Bandera Las carapelas Todo lo que En la patria Nos adornamos Dime Si va a haber Tarea Una cara Ya Que te falta Dime Ya Listo Ya Vamos Al siguiente Ya No estoy Juan Hijito No estoy Juan Ya no Ya no Ahora sí Perdón Pero no va a hacer caso A nadie Ahora sí Ya no Tengo que avanzar Ya No, no Ya Ya Cuando Un punto Lo tenemos Que representar Claro Se representa Ya A ver A ver Hijitos Ey Qué números Están aquí Ya Ahora mira 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 lo que voy a hacer Aquí con los ganchitos Escúchame Como el número Es Gracias papito Como el número Es De veintiuno Entonces yo voy a señalar En veinte Porque es a partir De Veintiuno Y como es veintinueve Yo voy a señalar Treinta Estamos bien ahí Mira Yo estoy señalando Aquí el Veinte Y aquí también El treinta Ya Y como se hace Mira Se hace así Esta línea Mayor o igual X Mayor o igual Así se hace Estamos bien hasta ahí Se está entendiendo No, no es mi chita linda Para esto Vaya Ya mi chita linda Entonces Así se expresa ¿Y qué números son? Veintiuno ¿Qué números son Hijitos lindos? Impar Ahí te dice Impares Impares Por ejemplo Este veintiuno Impar Este Impar Impar Así Mira Será así Números impares Así será pues Números Impares Ya Entre Números impares Así se hace Entre Veintiuno Y treinta Claro Muy bien papito Tú sí sabes Y esa es la respuesta Ese es por comprensión Ese por comprensión Ya Entonces cuando se hace comprensión Hijitos lindos Se escribe así en palabras Se escribe así en frases Que defina a todo el conjunto Listo Acá si te voy a escribir No Pero ya no Ya guardalo papito Ya no me hables Ya no me hables Ya Anda nomás Vuelve rápido Tarea Ya voy a mandar solución Al hijito Ya voy a mandar solución Ya Tarea Para resolver Anda nomás Vuelve rápido En el boletín Ya papito Anda nomás Resolver En el boletín La página Entonces ¿No? Sí Ya Esta tarea Para mañana Hoy día voy a mandar El solucionario No se preocupen Voy a mandar El solucionario Listo 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 ¡Listo!